Angel Don Este mundo es así porque lo tratamos así Viendo personas destruidas por un tremendo sin Este mundo de la gente que siempre está presente Yo luchando con temente pero nunca tengo suerte Porque yo me da en la espalda, yo le doy enfrente Esta vida y conversa, con todo conversa Yo vivo esta pobreza con destreza y con maleza Le doy gracias a Dios que me da la nobleza Y me quita la tristeza Yo soy una vida que lucha día a día Pensando en la persona que lucha por fantasía Pero la fantasía anunciará vida perdida Día a día con sandía, colaborando en la cría De raperos con frecuencia, a veces y competencia Óyeme a mí, mi hermano, yo tengo la decadencia Este mundo es mi evidencia, que me traigo consecuencia Una terrible sensación, y loco en el versátil Somos la fuerza, siempre en este mundo aparece un demente Con hipocresía y lleno de fantasía Yo le ofrezco mi vida, es como un guía Si tú no la manejas, tu vida está perdida Te hablo en biología y también de economía Yo soy un ejemplo que coge esa vía Que tanta algarabía, yo tengo la vida fría Angelón con el besátil, ahí es que se quedaría Alma más cuerpo, es igual a mí Te lo dice un amigo que siempre vive en ti Angel Montero, el chico entero, el heredero El que te da una sonrisa, como mensajero En el nombre del jefe, del blanco entero Echa para adelante y no pierda tu fe Porque hay un camino que te ayudará a crecer Con una mente sana, no te fluye de la fama Mejor cógelo con calma, pa, con calma Angel Don, con el versátil Más el estudio, que difícil entender Que la vida, del ser humano Da un giro, de 180 grados en este mundo Pa, tú lo sabes Recuerda, que la paga del pecado es la muerte Pa, la muerte Talento sanguanero La nueva revolución del hipa dominicano Porque este mundo, Dios mío, es así Porque este mundo tiene que ser así Porque este mundo, Dios mío, es así Donde hay hambre, sin muerte Y se reviven, infeliz, infeliz Angel Don, con el versátil Pa, el táctil Pa, el táctil